Testigos incansables de épocas difíciles, fieles sentinelas del bienestar de sus hijos y del amor incondicional a sus nietos. Sobre sus hombros ha recaído el peso de los cimientos de una sociedad libre, de la cual tal vez no nos hemos permitido un sincero agradecimiento. Sus abnegadas manos aún tienen la fuerza suficiente para regalarnos una caricia sincera, y sus voces son eternos tesoros de quienes anhelamos sus historias de los más bellos tiempos. Sin embargo, la algarabía de sus mejores épocas es menos importante si se trata de regalarnos un consejo, un consuelo, pues son ellos quienes viven intranquilos cada noche, hasta poder vernos cruzar esa puerta de nuevo. La realidad de muchos abuelitos hoy en día es muy difícil. Hay desde aquellos que desean evitar causar cualquier molestia para no perturbar el bienestar de sus hijos, aquellos que a pesar de sus años buscan sentirse útiles tratando de llevar el pan a la mesa. Hay quienes aún comparten tardes enteras contando sus historias a la familia, y también aquellos que no tienen la misma suerte. Se encuentran desprotegidos en una calle fría, no cuentan tal vez con el apoyo de sus hijos, o sencillamente ya no desean incomodarles, y un día ya no están. Por fortuna, como decía mi abuelo, aún hay gente buena en el mundo. Salamanca cuenta con una asociación que desde hace tantos años ha decidido apoyar de corazón a los abuelos que lo necesitan. Se trata del asilo de la conferencia, donde los abuelos encuentran un trato digno, comida caliente, un lugar para dormir, y sobre todo las atenciones que merecen. Entre ellos, muchas son las cuestiones por las que se encuentran en esta institución, pero hasta ahora no existen los pretextos de parte de sus encargados para ayudar a quien toca su puerta, pues ellos conviven con ángeles que les hacen llegar algún tipo de ayuda, y aunque las necesidades sean muchas, también los son las ganas de ayudar a los abuelitos, y hacerlos sentir como en casa. Bueno, somos una institución fundada para el auxilio de los ancianos abuelitos, y hacerlos sentir como en casa. Bueno, somos una institución fundada para el auxilio de los ancianos que no tienen manera de valerse por sí mismos, que son prácticamente indigentes. Entonces, aquí nosotros los operamos, les damos casa, comida, ropa, atención médica, todo lo que incurre, lo que es vivir dentro de una casa, el mantenimiento y eso. Entonces, la verdad es que sí es costoso y es difícil de recaudar para poder mantenerlos. Entonces, hay ocasiones en que es, o sea, tenemos realmente garantizado lo que es el sustento y la atención de ellos. Nuestro problema viene cuando hay que hacer obras de remodelación de la casa, o gastos así, especiales. Entonces, cuando realmente queremos tener un apoyo de los ciudadanos, a ver en qué forma nos pueden echar la mano, porque si está la cosa difícil. Nosotros tenemos 152 años de fundada el asilo. Entonces, te imaginas todo lo que viene cargando la antigüedad de la casa y todo eso. Entonces, todo se ha ido reparando, pero es conforme a lo que se va pudiendo. Entonces, pues hay que hacer colectas, hay que recurrir a gente que normalmente nos puede ayudar y todo, pero pues todo va saliendo así como muy despacio. ¿Cuál es la manera en que ellos podrían apoyar a este asilo? Pues hay varias maneras. Una de ellas pudiera ser a través de la cuenta del banco y otra pudiera ser en especie. Generalmente, la gente viene y trae alguna donación en especie, leche, pañales, ropa. Y pues esas serían las maneras de podermos apoyar. Hay varias razones. Uno son... Otra pudiera ser en especie. Sí. Generalmente, la gente viene y trae alguna donación en especie, leche, pañales, ropa. Y pues esas serían las maneras de podermos apoyar. Hay varias razones. Uno son... Muchas... O sea, algunos de los que tenemos son personas que se encuentran en situación de calle y que no nos refiere aquí el virus. Pero así como están en situación de calle, también nos llegan de los que abandonan en los hospitales, los mismos familiares. Y ya hay otros donde los familiares ya no quieren saber nada de ellos y los remiten aquí. Entonces, eso es más que nada la causa de ingreso. Pero normalmente es así por... Vienen a pedir, a hacer solicitudes los familiares. Porque ya no tienen... Normalmente hay muchos que son... Que la muchacha, el servicio, que ya se les hizo visitar una cosa así, ¿no? O familiares. O sea, nos han tocado casos de hijos que vienen a internar a los papás. Hay papás que ya no quieren estar en casa de los hijos porque es problema. Entonces, mejor se quieren venir aquí. Pero para todos ellos las puertas están abiertas. Sí, sí, sí. Al igual que las atenciones... Teniendo... Cubriendo los requisitos que hay aquí, ¿no? Que sean de Salamanca, que no tengan... Que se puedan valer por sí mismos a la entrada. Ya es lo que pasa aquí, pues ya es otro día. Ya sabemos que con la edad se van deteriorando las actitudes, ¿no? Entonces, es muy necesario que ellos en el inicio... Que no tengan enfermedades contagiosas. Que se puedan valer por sí mismos. Y sobre todo lo más importante es que quieran estar aquí. Porque hay muchos que los traen con engaño. Y están que se quieren ir y que se quieren ir. Hasta que realmente localizamos a la familia y nos quiere quedar. Pues mire, la verdad es que lo que más nos pudieran apoyar... Todas las ayudas, así como dice la señora... Ya sea en especie o en el dinero o en obras o en lo que sea... Para nosotros sería de mucha, mucha ayuda. Porque sí, realmente nos estamos viendo difíciles. Si deseas proporcionar algún tipo de ayuda, el asilo de la conferencia se encuentra en el Dama número 300, aquí en el centro de Salamanca. Te recomendamos realizar tu apoyo con productos no perecederos. Ellos nos necesitan. Recuerda también que se avecina la temporada de frío. Si tienes algún abrigo o cobija nuevos o en buen estado, estamos seguros de que les será de gran utilidad. Es momento de apoyar a los abuelitos del asilo de la conferencia de Salamanca. ¡Gracias!